Con las banderas grecianes elevamos, con la más dura y honda emoción, con ser grecianes, voz de los pueblos, que buscan senta, fe, redención, es el artista luz permanente, el sol que vola la oscuridad. El Círculo Internacional de las Artes del Estado de Nueva Esparta se siente honrado. En presentar variaciones de luz, cuarto salón de arte, exposición individual del artista Gilda Burgo. Tenemos como primicia nacional que la coral Ciudad por la Mar, diría por el maestro Roque Viscuña, va a interpretar el himno del Ciano. Es el artista luz permanente, el sol que vola la oscuridad. Las injusticias son sus mensajes y un sueño eterno de libertad. Olor, palabra, el testimonio de creación. Ellos nos hacen seres dichosos y nos alegran el corazón. ¡Bajo los cielos de Nueva Esparta se oiga por siempre nuestra canción! ¡Bajo los cielos de Nueva Esparta se oiga por siempre nuestra canción! Es el artista luz permanente, el sol que borra la oscuridad. ¡Bajo los cielos de Nueva Esparta se oiga por siempre nuestra canción! ¡Bajo los cielos de Nueva Esparta se oiga por siempre nuestra canción! Donde además se ha estrenado el himno del Cianes, que es de la autoridad de dos grandes maestros. Uno de ellos nacido en el agua de Barcelona, pero margariteño de corazón. El maestro Salazar Martínez, poeta. Y el maestro Inocente Carreño, este gran músico, han hecho una extraordinaria pieza musical con el himno del Centro Internacional de Arte de Nueva Esparta. Yo quisiera reiterar las felicitaciones al Cianes y nuestro agradecimiento como artistas al Zambil por abrir siempre esta puerta para exponer nuestro trabajo y para dar a conocer a Nueva Esparta y a quienes nos visitan el talento y la calidad artística que hay en este estado. Estoy muy agradecida de verdad porque el Zambil ha prestado sus instalaciones y ha colaborado muchísimo con nosotros los artistas y también con el Cianes. Ha hecho un excelente trabajo con cada uno de nosotros. Te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós, les digo adiós, les digo adiós. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Y yo luché contra ese amor que quería y que fue y ahora ya te olvidé. Música 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 ¡Suscríbete!